Este libro se hizo en el marco de unas jornadas realizadas a fines del año 2015 en el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes y reúne una serie de artículos que estudian diferentes casos de figuras que intervienen en la problemática educativa, en las tecnologías escolares. El libro que compilamos con Flavia Fiorucci se llama Intelectuales de la Educación y el Estado, Maestros, Médicos y Arquitectos. Son figuras que normalmente no son estudiadas ni por la historia intelectual ni por la historia de la educación. Entonces el marco del libro se inscribe en un propósito de sumar estas figuras, un propósito teórico, una empresa intelectual, al estudio tanto de la educación como de la historia intelectual. El libro tiene dos partes. La primera se llama Maestros y Maestras en Tiempos Cambiantes y participan de esta sección los historiadores José Bustamante Bismara, Paula Caldo, Flavia Fiorucci y Laura Graciela Rodríguez, que soy yo. Reúne una serie de investigadores de distintas universidades con diferentes trayectorias, investigadores que normalmente no o que comúnmente no han reflexionado sobre la problemática educativa, pero que sus figuras han intervenido en el debate educativo, las figuras en las que han investigado en los últimos años, como por ejemplo los médicos, y entonces los hemos llamado para que trabajaran médicos en relación al debate educativo. En la segunda parte trabajamos la idea de intelectuales expertos, médicos y arquitectos en la escuela. En esta segunda parte los artículos presentados son los de Karina Ramaciotti, Adrián Camarota y Daniela Cataño. Creemos que el libro va a ser de interés para aquellos que estudian la cultura del periodo, para aquellos que también se interesen por la historia de la educación y la escuela, y para aquellos que también trabajen el tema de la historia de las disciplinas y de las profesiones en su relación con el Estado sobre todo. Gracias. 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 Gracias.